¡Hola amiguito! Debes hacer clic con tu mouse sobre los instrumentos musicales y verás qué pasa. ¡Vamos! Aprieta sobre cualquier instrumento. 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 ¡El contrabajo! ¡Vamos! Aprieta sobre cualquier instrumento. ¡El violín! ¡Vamos! Aprieta sobre cualquier instrumento. ¡La guitarra! ¡Muy bien! Has llamado a la mitad de la orquesta. Ahora sigue escogiendo los instrumentos para llamarlos a todos. ¡Vamos! Aprieta sobre cualquier instrumento. ¡Vamos! Aprieta sobre cualquier instrumento. El saxo. ¡Vamos! Aprieta sobre cualquier instrumento. ¡Vamos! Aprieta sobre cualquier instrumento. ¡Vamos! Aprieta sobre cualquier instrumento. Gracias por ver el video.